Este 21 de marzo se llevará a cabo un festival de equinoccio de primavera en las zonas arqueológicas de Ixtapaluca con el propósito de rescatar las raíces mexicas. La Dirección de Cultura organiza este festival que se llevará en la zona arqueológica de Tlapacoya con el que se pretende recibir toda la energía que trae consigo la entrada de la primavera. Además se llevará a cabo una exhibición de danzas prehispánicas y una ceremonia apegada a las costumbres de los antiguos pobladores de nuestro municipio. Vamos a hacer dos programas importantes en donde con motivo del equinoccio de primavera nos vamos a reunir primero en la zona arqueológica de Tlapacoya. Esto va a ser a las 10 de la mañana, vamos a iniciar a las 10 de la mañana con el calpulí, o sea con los concheros de la zona de Tlapacoya. O sea, ellos son gente que se dedica en su tiempo libre a seguir con la tradición de los concheros. Hablan náhuatl, o sea, definitivamente ellos siguen conservando las tradiciones de acuerdo a lo que nos quedó, definitivamente. Este evento se contará con la participación de jóvenes de Tlapacoya. Es una cosa más auténtica, más apegada a la realidad, porque son jóvenes concheros que por decisión propia ellos han decidido seguir y conservando la tradición mexica. Otro de los festejos a llevarse a cabo se dará a partir de las 8 de la noche en la zona arqueológica de Tlalpizahuac, en donde se realizará un festival con danzas prehispánicas a cargo del grupo de ballet folclórico infantil y juvenil Humberto Vidal Mendoza y el ballet In Xochit in Cuícatl, quien ofrecerá un espectáculo de luz y sonido. Luego a las 8 de la noche vamos a tener un evento ya de otra naturaleza en la zona arqueológica de Tlalpizahuac. Me refiero de otra naturaleza porque vamos a hacer un evento de luz y sonido, en esa zona hermosa llena de magia donde hace muchos cientos de años habitaron las gentes de este sitio. Entonces vamos a hacerles un homenaje y qué mejor homenaje que bailando danzas prehispánicas. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.